Diferentes modelos, ¿vale? Para simplemente ampliar un poco la mente en este sentido. Tenemos modelos en los cuales nosotros modificamos el dosificador, no modifica el tanto por ciento, sino los litros por minuto que nosotros queremos. En este caso tenemos aquí una algodiva, el cual tiene el dosificador y el dosificador nos habla de litros minuto o galones. En este caso vamos a suponer que son litros minuto y así lo agilizamos un poco. Si nosotros estamos trabajando con un Z2, con un Z4 o con un Z8, sabemos el caudal que estamos moviendo. Luego hay que calcular la presión de salida, pero es que esto se puede alargar un poco más la clase. Simplemente quiero que veáis que tenemos diferentes dosificadores. Por ejemplo, Godiva, uno de los que tiene es este dosificador que va por litros minuto, no va por tanto por ciento. Por lo tanto tenemos que saber con qué estamos trabajando para dosificarlo. Si estamos trabajando con una lanza de 200 litros minuto, proporcionador Z2 y una lanza, una B2, 200 litros minuto, tenemos que regularlo 6 litros minuto. Si trabajamos con dos sistemas de 200 litros, son 400. Entonces iríamos a 12. Si trabajamos con un Z4, 4, en este caso el 3% se hace una cuenta. Si de 100 son 3, de 200 son 6. El 3%, en este caso estamos calculando el 3%. Si va en función de lo que queramos, tenemos que hacer el cálculo. Es mucho más engorroso, pero bueno, que también que sepáis que exista este tipo de sistemas. Otro tema es calcular la presión que nosotros necesitamos en Bomba para trabajar con las lanzas, tanto la de baja, la de media. Tienen una presión de funcionamiento. Nosotros trabajamos con instalaciones de 45, lo cual tienen pocas pérdidas de carga. Aproximadamente si trabajamos con 200 litros, vamos a suponerle medio bar, una línea de 20 metros, por ejemplo. Entonces, no son grandes presiones, grandes pérdidas de carga. Si nosotros pensamos que realmente tenemos pocas pérdidas de carga en una instalación de espumógeno por cada tramo de 45. No son tramos de 25, son tramos de 45. Por lo tanto, no es difícil calcular la presión que necesitamos en Bomba para tener, por ejemplo, 6 bares en punta de lanza, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo porque creo que esto es más complejo de lo que parece, o de lo que yo creo que puede ser. Si tenemos una lanza que pone que para que funcione bien tienen que llegar 6 bares y tengo dos tramos de manguera de 45, pues simplemente la bomba, en vez de meterle 6, le meto 8 bares y sé que se llegan aproximadamente unos 6, 7 bares a punta de lanza. Simplemente le resto las pocas pérdidas de carga que tenga la manguera en las presiones que nos esté marcando el manómetro de baja en este caso. Si pone que tiene que tener 5, pues le pongo 6. Si tengo dos tramos de manguera. Si tengo 3, pues le pongo 8. O sea, digamos que no es difícil calcular aproximadamente. Y si la presión que llega a la punta de lanza, en este caso, es de 6, porque el sistema está pensado, la lanza pone que se utiliza a 6 bares, eso te está diciendo que si le llega a esa presión, que más o menos hemos calculado, esto se hace todo a ojo, por supuesto, pues sabemos que si es una B2, son 200 litros por minuto lo que tenemos, ¿vale? Si le llegan 6 bares, ¿vale? Por lo tanto, así podemos calcular más o menos que todo funcione correctamente. Esto ha sido muy, quizá no ha sido el mejor momento para explicarlo, pero simplemente quería, pues eso, daros los máximos datos posibles, ¿no? Este es un tipo de dosificador. Y tenemos otro tipo de dosificador. Esta es una ciegel, ¿vale? La cual, digamos que en este caso, el agua no entra dentro del cuerpo de la bomba. Si os fijáis, aquí tiene una conducción que sube el espumógeno, ¿vale? En el lateral, ¿vale? Tiene esta bomba que tiene un espadín, que lo vamos a ver aquí. Y este es el espadín, ahora lo limpio. Ese es el espadín, el cual lo vamos a meter en una garrafa y va a coger el espumógeno directamente y aquí va a efectuar el Venturi. Aquí tenemos agua, aquí tenemos espumógeno, agua, espumógeno y aquí tenemos mezcla espumante. Por lo tanto, ¿qué conseguimos con este sistema? Que la mezcla espumante no se meta en el cuerpo de la bomba y que luego haya que limpiarlo, ¿vale? Es un sistema que, bueno, aquí pues tiene diferentes teclas y hay que manejarlo, ¿no? Pero que sepáis que tenemos diferentes sistemas para generar espuma desde una bomba hidráulica, ¿vale? Este sistema es muy característico de ciegel. Vale, y con esto pues habríamos acabado el sistema de generación de espuma. Gracias.